chifarhund que traducido del alemán al español significa perro pastor o perro pastor alemán que es de la potente raza que vamos a hablar el día de hoy como ustedes bien saben el pastor alemán es una de las razas más populares de todo el mundo siendo muy apetecida por líderes mundiales como es el caso del expresidente John F. Kennedy que adquirió uno de estos y lo nombró como Clipper el expresidente Roosevelt también tenía un ejemplar de estos llamado Mahor y Hitler como ustedes bien saben amaba mucho estos animales también tenía un hermoso ejemplar llamado Blondie entonces vamos a hablar absolutamente todo sobre la raza pero la raza original no vamos a hablar sobre ni el pastor negro ni el blanco sino la raza original el perro que es negro con color fuego el pelo largo y el pelo corto ya que estas razas son idénticas solamente cambia su pelaje entonces no siendo más vamos a empezar vamos con nuestro pastor alemán por favor les pido que se queden todo el vídeo vamos a hablar de historia características cuidados y muchas cosas más primero que todo algunas aclaraciones muy importantes el ovejero alemán no es otra raza simplemente es otro nombre con el que se conoce al pastor alemán el pastor alemán de pelo largo es sólo una variación es el mismo sólo que con pelo más largo lo que sí existen son cruces de pastor alemán dando origen a otras razas aquí arriba les dejo un vídeo el pastor alemán es un perro conocido en todo el planeta gracias a su gran capacidad de trabajo lo ha llevado a que sea adquirido y admirado por muchos propietarios que lo han utilizado en muchas labores como perro policía y ejército el pastor alemán ha servido y sigue sirviendo en labores de las fuerzas militares en todo el mundo el ejército alemán los adiestró para utilizarlos en el campo de batalla igualmente el de los estados unidos lo han utilizado en sus guerras dentro de estas organizaciones también desarrollan funciones como buscar personas desaparecidas criminales fugados detección de explosivos y narcóticos y en defensa inclusive han llegado a perder la vida en defensa de sus compañeros perro de búsqueda y rescate el excelente olfato del pastor alemán lo ha convertido en un can ideal para trabajos de búsqueda y rescate de personas que han sido víctimas de desastres naturales como perros guía son excelentes como perros guía de invidentes en todo el mundo siendo uno de los perros más apetecidos para prestar estos servicios como actor de películas este perro ha hecho que la wonder blog gane millones de dólares gracias a la presencia del pastor alemán en sus filmes como rintintín entre la década de 1920 y 1930 llegando a filmar más de 40 películas además de muchas más series y películas como rex entre 1994 y 2004 la famosa película de will smith soy leyenda super agente k9 y k11 entre otras y todo esto gracias a su inteligencia ya que está clasificado en el puesto número 3 de perros más inteligentes del mundo como perro familiar y de compañía como les contaba al inicio todo el mundo quiere tener un perro de estos ya que es un excelente perro familiar por sus sentimientos lealtad equilibrio belleza e inteligencia les contaré la historia del pastor el pastor alemán nació en el occidente de alemania un perro por excelencia utilizados por los alemanes en la primera guerra mundial después de esta contienda los soldados americanos se sintieron muy atraídos a él por su carácter y de ahí se empezó a expandir a inglaterra y estados unidos el club del pastor alemán se creó de forma repentina casi por casualidad el 3 de abril de 1899 todo esto gracias al capitán vol stephanes quien era amante a las razas caninas y ese día se encontraba en la ciudad alemana de Karlsruhe en una exposición canina vio este ejemplar canino y le pareció un perro perfecto nunca antes visto quedó tan impresionado que decidió fundar el club del pastor alemán compró dicho perro y lo rebautizó con el nombre de honrad bot grafat acabándose de convertir en el primer pastor alemán registrado y fundamento de lo que sería después de una gran raza el capitán de caballería describió a este perro como la realización de sus más caros sueños cabe aclarar que dicho pastor no tenía las características del actual empezando porque era de color gris inclusive denominado como perro lobo en ese entonces de ahí se empezó a cruzar con hembras adecuadas con buenas características después de cada camada se seleccionaba lo mejor de lo mejor dando inicio al perro que conocemos hoy en día en una cama de 1903 nació roland un perro fuerte diferente a los demás se considera una especie mutante entre el resto de cachorros pero cuando creció se descubrió que este perro era una mejora genética de la raza siendo considerado el modelo de la raza hoy en día no existe ningún pastor alemán que no se remonte a roland vamos con las características con el estándar del pastor alemán la impresión que produce el pastor alemán es la de un perro fuerte ágil musculoso alerta y vivaz en resumen el perro debe ser más largo que alto la talla ideal es de 63 centímetros de machos con un peso entre 34 38 kilos y la hembra 58 centímetros con un peso entre 27 y 32 kilos estos perros poseen un carácter de una personalidad propias proyectando una expresión directa pero no hostil también tiene características sexuales muy marcadas dando una impresión bien definida de masculinidad y femineidad esto quiere decir que con el solo hecho de verlos se pueda identificar a qué sexo pertenece pelaje el pastor alemán es un perro de doble capa pelo natural por lo que cuenta como pelo primario exterior y pelo secundario sus pelos hasta el 2011 los perros de pelo largo no eran admitidos por el estándar pero ahora se permiten estos ejemplares siempre y cuando tengan abundante sus pelos el pelo tiene que ser resistente para aguantar perfectamente las inclemencias del tiempo los colores admitidos son el negro y el fuego el negro y el gris uniforme porque el gris porque los primeros perros de la raza eran de este color pero actualmente es muy raro encontrar perros con dicho color de manera que en la actualidad los colores más comunes son el negro y el fuego una característica muy relevante de la raza es que las orejas del pastor alemán deben de estar erguidas y con un tamaño mediano temperamento como lo coloque en la miniatura la cualidad que más destaca al pastor alemán es la lealtad una lealtad íntegra cuando ya ha establecido un vínculo con su amo está siempre vigilante y atento al mundo que lo rodea siempre está dispuesto a reaccionar con inteligencia a los distintos estímulos exteriores el pastor alemán está genéticamente arraigado al sentido de defensa de las personas y de las cosas algo que cumple con coraje entrega absoluta y vitalidad siempre está dispuesto a cumplir con lo que se le ordene por parte del propietario es muy importante educarlo y adistrarlo desde cachorro para que forje un lazo incorruptible con su amo este perro tiene instintos de manada lo cual significa que necesita un líder este líder debe ser el dueño cuidados y salud recomendación es más sencillo mantener un perro sano que uno enfermo como dice el dicho es mejor prevenir que curar por esta razón les doy unos tips de cuidados una dieta correcta una casa limpia y adecuada hacer ejercicio todos los días afecto y compañía cepillar al perro frecuentemente y bañarlo solo cuando esté sucio visualmente si se cumple esto baja las probabilidades de que su perro se enferme algunas enfermedades que nos afecta son la inflamación de estómago el cáncer y la temida displasia de cadera esta enfermedad en la que más afecta a esta raza por esta razón se recomienda tomarles una radiografía a los dos años para monitorear la posible enfermedad y tomar todas las correcciones pertinentes y no dejar que se convierta en un problema más grave bueno amigos muchas gracias espero que hayan aprendido algo se suscriban y sigan aprendiendo de estos maravillosos caninos chao chao